Ya regresamos. Esto es Imagen Informativa Monterrey. Cálamo, Centro Literario, presenta. Ahora en Imagen Informativa Monterrey, los libros de esperanza. Es martes, todos los martes tenemos una cita con Esperanza Buen Rostro, está aquí en la cabina, querida Esperanza, el mundo de las letras está de luto. Exactamente. De aquí de nuestra comunidad y te recibo hoy con mucho cariño porque sé que ha sido, o es una pérdida muy importante para, para ustedes, para el gremio, pero para ti en particular. Sí, para mí ha sido una situación súper dura, tú sabes que Patti y Lauren, que yo ya la reseñé aquí varias veces con todos sus libros, pues era además de una amiga entrañable, con colaboró, colaboró con Cálamo durante seis años, te comentaba hace un momento, tres días antes incluso de enfermarse, ella estaba dando talleres, ¿no? Y pues sí, de verdad como tallerista era increíble, ella coachó, por decirlo de alguna forma, ayudó, apoyó a tantos escritores a que sacaran lo mejor de sí mismo, que muchos de ellos incluso han ganado ya premios, el premio de literatura de Nuevo León, premios nacionales, etcétera, porque ella como maestra era verdaderamente excepcional, además de como escritora. También muy querida en la comunidad, que deja una huella, creo que imborrable, pero lo más importante, y platicamos ahorita, hay un legado de ella. Sí, eso, eso es invaluable, hay un legado, ella publicó varios libros, uno de sus libros más conocidos, icónico, también es el Camino de Santiago, que incluso este lo editó una editorial inglesa, que ganó un premio, y no se consigue actualmente, en esos está su agente de literaria, a ver en qué forma puede hacer que se reediten muchos de sus libros. La giganta es un libro que también le dio mucho reconocimiento, y a partir de ahí, incluso a ella misma se le empezó a llamar la giganta, y es la giganta de las letras. Patti Lauren nació en Tamaulipas, sin embargo, creció y pasó gran parte de su vida, hasta hace un año que se fue a Playa del Carmen, la pasó en Monterrey, entonces la consideramos como, como alguien de aquí, como muy nuestra, muy querida en la comunidad. En su carrera aquí, ¿no? Su carrera aquí, como maestra, como muchas cosas, ¿no? Como escritora, y además, pues muy, muy querida, porque todo, todo mundo, no soy solo yo que la quiero tanto, reconoce en ella una narrativa fuera de lo normal. Ella es una narrativa, ella tenía una narrativa que era excepcional, llena de simbolismos, de metáforas, tenía una forma de escribir las cosas desde otro lugar, de otra manera, cosas que podrían parecer sencillas, que ella las abordaba de una forma, a ver, magistral, esa es la palabra. Su gran fuerte, además de que las, sus novelas son muy buenas, pero ella tenía el gran don de escribir cuentos maravillosos, y cuentos como profundos donde hay cuestiones oníricas, religiosas, tenía un humor, un sentido del humor, sórdido, negro, y que te hacía pasar de la risa al quebranto, a la mejor, en muy poco espacio, porque eso tiene el cuento, que en muy pocas líneas o páginas, ahí tienes que impactar, ¿no? El cuento es muy difícil de lograr bien, por eso, porque no tienes la extensión de una novela para explicarte, no, tienes que ser muy contundente, y hay una estructura muy especial para escribir cuento. Esto estamos hablando, evidentemente, de un don muy, muy privilegiado, ¿con qué te quedas tú? Me quedo con tantas cosas, tan difícil de decir en pocas palabras, me quedo en primera instancia con el gran honor y el privilegio de haber sido amigas, con todas sus enseñanzas, con toda esa parte que ella siempre tuvo a bien compartir conmigo. Yo decía, me incluyó, me sentí parte de su tribu, como le decía a su familia. Eso para mí es invaluable. Además, todo el apoyo que siempre me dio, como Calamo, ella nunca me dejó, ella siempre estuvo al pie del cañón, dando talleres y sacando lo mejor a sus estudiantes, y me quedo, por supuesto, con el legado de su literatura, que está ahí para la posteridad, que de verdad todos deberíamos de leerla. Y seguramente así va a pasar, ¿no? Una vez que alguien fallece, su legado cobra relevancia de otra forma también. De otra forma, exacto. Ahora, Patty tiene esta ventaja que a ella se le ha reconocido mucho trabajo, mucho su trabajo. Yo creo que nos quedamos cortos en homenajes y en muchas cosas cuando ella estaba aquí. Y que van a venir seguramente también, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? Hemos visto todo cómo han sacado publicaciones en el periódico, hemos visto cómo grandes personalidades de las letras han reconocido como su calidad literaria, ¿no? Y es que ella tenía esta voz poderosa, literal, poderosa. Y qué orgullo, alguien de la ciudad, alguien de aquí, como decíamos, y con esa voz tan fuerte, Esperanza. Sí, es que ella fue un referente en la literatura norestense. O sea, en realidad así se le considera, que traspasó no solo nuestra región, sino fronteras también, en todo México. Y hoy, por ejemplo, este libro, que fue el último que salió de ella, que es una recopilación de cuentos que se llama En Domingo no es amargo, es una recopilación que hicieron. Yo creo que todos los cuentos de ella son muy buenos, simplemente se siguió un criterio y se recopilaron aquí en esta antología. Y es uno de los pocos libros que hay disponibles ahorita de ella, que espero que por muy poco tiempo y mucho se reimpriman pronto todos los demás. Pero estoy seguro que nos van a empezar a preguntar por su material. Me decía, ¿se ahorita se puede, o sea, sí hay unos cuantos? Está muy limitada la edición, sin embargo, justo hoy me entregan, en un momento más aquí, aquí en nuestras oficinas, las cajas de los libros que aún quedan, de la editorial Atrasalante, y estarán por lo pronto disponibles conmigo, me pueden mandar, y a través de Calamo, obviamente la compra de estos, todos estos libros, se está haciendo a través de la familia, y yo soy cercana a la familia, entonces por medio de nuestro conducto, ¿no? De Calamo creo que vale mucho la pena acercarse, y ya tuvo. Es que de verdad, yo creo que a Pati hay que leerlas todo, todo mundo, porque si tiene una, tenía como una cosmovisión especial ella, ella veía las cosas diferente, y las narraba, y las plasmaba en sus letras de forma muy diferente. Es que es un don, tú no dices. Ella es una giganta de las letras, de verdad. Oye, pues estoy seguro que tú le tienes que mover mucho al tema, ya, evidentemente al paso del tiempo, de poder tener estos libros, de poder que lleguen a más gente, de poder reeditarse, que entiendo no es fácil, o sea, es todo un... Es un tema, sin embargo, no es imposible, ella tenía una muy buena gente literaria, que justo hoy estuve hablando con ella, y reconoce toda la calidad de Patricia, y se van a hacer cosas, ¿no? Se van a hacer cosas porque todo este legado dejó, dejó dos novelas prácticamente concluidas, inéditas, sí. Ella tenía una beca, estaba trabajando un proyecto.